Ok, lo siguiente que tenemos que hacer En este caso sería Crear nuestras migraciones Para poder empezar a trabajar con modelos y todo Así que les voy a enseñar A crear migraciones Para lo cual vamos a ocupar la terminal Deben de dirigirse hasta la carpeta Donde tengan el SAMP O donde hayan realizado la instalación del framework Y una vez ahí Pues ya que estén ahí Solamente corran Artisan para ver Si están en el lugar correcto y que les muestre Todos los comandos que tiene Artisan disponibles Ok, en este caso Nos vamos a enfocar En este de aquí MakeModel Que nos sirve para crear un nuevo modelo Los modelos son el método Que Laravel nos otorga O nos brinda Para interactuar con la base de datos Una vez que creas un modelo Automáticamente se va a generar Una migración Para trabajar con ese modelo Entonces en este caso Voy a usar el PHP Artisan MakeModel Y el nombre del modelo Sería Post Como puedes ver Ahí te dice que ha creado De forma exitosa el modelo Y también que ha creado De forma exitosa La migración CreatePostTable Este convencionalismo Es parte de Eloquent Como pueden ver El modelo es en singular Y la tabla se crea en plural En este caso Ya tenemos Los modelos El modelo De publicaciones Y Laravel Trae por defecto Instalado El de usuarios Ahora aquí en la raíz En App Automáticamente van a estar Aquí nuestros modelos Como pueden ver Pues el modelo de usuario Es mucho más robusto Que el modelo Que acabamos de crear Y nuestras migraciones Van a estar aquí En la carpeta de Database En la soft carpeta De migraciones Como pueden ver La de usuario Ya la tenemos aquí creada Tenemos esta de aquí Que sirve para Las contraseñas Y por el momento Tenemos esta de Post Que todavía no creamos Por completo Pero antes de empezar A trabajar sobre las migraciones Quiero crear Todos los modelos Que voy a utilizar Entonces Vamos a tener Una tabla En la que vamos A almacenar Nuestros usuarios Una tabla En la que vamos A almacenar Nuestras publicaciones Vamos a usar El plugin De Facebook De comentarios Para no tener Que desarrollar Un sistema De comentarios Pero Lo que si me gustaría En el caso De que planeen Desarrollar tutoriales O compartir opiniones O algo así Sería pues dejar Como un foro Donde los usuarios Pudieran hacerte preguntas No un foro Sino como un libro De visitas Donde los usuarios Pudieran comentarte Y decirte Oye por qué no Por qué no subes Algo de esto O te pudieran compartir Pues problemas Que han tenido Y cosas así Sería una especie De foro Pero no tan específico Como un foro Ni siquiera sabría Cómo llamarle Pero bueno Cómo le llamaremos Ah Qué más da Pues le voy a llamar No es que comentarios No PHP artisan Make Model Y le voy a llamar Feedback Ok Como pueden ver Nos crea la migración De feedbacks Y la de Modelos Entonces Aquí tenemos Nuestros tres modelos Y como pueden ver El modelo de usuario Pues ya está utilizando Algunos Contratos Y algo de autenticación Y todo eso Pero lo que en realidad Nos importa Son estos tres de aquí Estos tres métodos O estas tres variables Lo que nos indican En este caso Como pueden ver Y lo indica muy bien La documentación Es La tabla de la base de datos Que usa el modelo Y es una variable protegida Los atributos Que se pueden asignar En masa Esto es una medida De protección Para que no nos Inserten Muchísimos Datos O muchísimas Líneas En nuestra base de datos Entonces Definimos la variable Fillable Y en ella Indicamos Cuáles son los atributos Que se pueden asignar En masa Y cuáles están excluidos Así que vamos a copiar Todo esto de acá Y Lo vamos a pegar En el de post Y también en el de feedback Y más adelante Vamos a regresar A trabajar con ellos En este caso Lo que voy a hacer Es ir a Database Migrations Y voy a tomar La de post Esto Lo que hace Es definir El valor autoincremental De cada publicación Y esto define Los campos De creado A Y modificado A Entonces Para Crear un campo Vamos a utilizar El convencionalismo Table Y después vamos a indicar Que va a ser un campo De texto Y aquí podemos Indicar el nombre En este caso Le voy a poner Title Y le voy a poner Que sea máximo Pues los 255 caracteres Ok Entonces nuestro sitio Va a tener Un título O cada una De nuestras publicaciones Va a tener un título Contenido Etiquetas Ok En este caso Para este blog No vamos a utilizar Un Loader De imágenes Sino que vamos a utilizar Imágenes web Que en este caso Va a recibir Como string Ok Entonces tendríamos El título El contenido Las etiquetas La imagen Que más Podríamos utilizar Bueno Ustedes pueden agregar La cantidad De De campos Que quieran En este caso Yo lo voy a hacer así Muy sencillo Ya podemos cerrar esta Después vamos a venir A esta Que es la de Feedbacks Y en este caso Vamos a usar Un string Para indicar El usuario Y un texto Para indicar El contenido Y listo Esto sería Todo por acá Ahora vamos a regresar A los modelos Primero al de Post Y le vamos a decir Aquí que la tabla Que va a utilizar Es la de Post Después Necesitamos Regresar a nuestras Migraciones Aquí les indica Create post Table Entonces nos indica Que el nombre de la tabla Va a ser post Estamos bien Y los que se van a poder Asignar en masa Va a ser El título Y las etiquetas Entonces aquí Cambiaríamos Title En el orden En el que están En nuestra tabla Content Y Tags Bueno y también Foro Porque si queremos Después hacer Un seeder No nos va a dejar Y aquí Pues lo único Que vamos a indicar Es un array Vacío Porque no tenemos Nada Protegido En nuestra tabla De post Entonces Ya lo podemos cerrar Cerramos este De acá también Vamos a ir al De feedback Abrimos La migración Y de nuevo Que el array Va a quedar Vacío Vamos a regresar A la migración De usuarios Y aquí Le vamos a agregar Un campo Y le vamos a encadenar El método Unique Para que cada Nombre de usuario Sea único Entonces Debemos de venir Al modelo Y en los que son Asignables En masa Vamos a ponerle Username Pero en este caso Username Está Acá Listo Una vez que ya Tenemos esto Podemos Cerrar todas Nuestras carpetitas Regresamos a la terminal Y vamos a correr El siguiente comando PhpArtisanMigrate Esperamos un poco Y como pueden ver Nos dice que ha migrado Cuatro tablas Lo cual es Lo que queríamos Para comprobar Vamos a ir al PhpMyAdmin De Samp Este de aquí Ya no lo vamos a utilizar Vamos a ir aquí A la base de datos Y como podemos ver Pues ya tenemos Nuestras tablas Aquí en estructura Tenemos perfectamente Creada nuestra tabla Con las estructuras Que nosotros le indicamos Entonces voy a regresar Y voy a regresar Aquí al archivo De Eloquent Slugable Y aquí te dice Updating your Eloquent Models Es de lo que tienes que usar Para que tus modelos Implementen de forma Correcta el slug Entonces primero Vamos a copiar Estas dos líneas superiores Y vamos a ir aquí a App Y las vamos a abrir En el modelo de post Debajo de Esta Vamos a pegarlas Y guardamos Regresamos a la página web Y vamos a copiar Estas últimas dos palabras Y las pegamos Guardamos Y por último Vamos a copiar Todo esto que está Entre las llaves Y les voy a explicar Esto de aquí Esta variable Protegida de Slugable Que es un array Lo que te dice Es de que De que campo Va a construir el slug Y en donde Lo va a guardar En este caso Queremos que si sea Del campo de título Pero que lo guarde En la tabla En el campo slug Aunque si recuerdan Nuestra migración Todavía no tiene Pues el campo slug Pero no se preocupen Vamos a Cerrar esto de aquí Ya que lo hemos Hecho Y Vamos a correr Este comando Que viene aquí En la parte De abajo Que es php artisan Slugable Table Post Y como pueden ver Nos va a crear Una migración Vamos a la carpeta De database Migrations Y Esta migración Es exclusivamente Para agregar El campo de slug A la tabla De post Eso es lo único Que va a hacer Y para que lo haga Primero vamos a ir Al navegador Y vamos a ver Nuestra tabla de post Como pueden ver Todavía no tiene El campo de slug Y ahora que abra Mi terminal Y cora php artisan Migrate De nuevo Solamente me va a migrar Esa tabla Que es la única Que todavía no estaba En la base de datos Esa migración Así que si actualizo La tabla post Voy a estructura Y como pueden ver Ya tenemos aquí El campo de slug Esto lo que hace Es que al momento De que nosotros Guardemos Una nueva fila En esta tabla Va a tomar El valor Del campo de título Va a aplicar El método slug Que instalamos Con la librería Y el resultado Lo va a guardar En este campo De aquí Eso sería todo Por este video En el siguiente video Vamos a probar Nuestro modelo Y nuestras migraciones Con un seeder